El Rancho A jugarle al más buscado Doscientos varas La tierra y en la palma La jugaron Les jugamos dos pa' dos Dijo cuadra Tres hermanos Con el siete Veintisiete Para el guasón les jugamos Y así pusieron La fecha para un Primero de mayo Cuadra Virgen de Alicante Contra cuadra Tres hermanos Peruviel Dijo a Vicente Por cierto primos hermanos Aquí no hay más Que dos opas O perdemos O ganamos Adrián Hernández Y el Botas Tuvieron que Echarle ganas Por y que cuadra Tres hermanos Querían jugar Mucha lana Con el siete Veintisiete Venía con Muy buena fama Trajeron ángel Tercero El guasón Vino a montar En el siete Veintisiete Montomachí Salazar Guasón con el Puro pico En la meta Fue a ganar En la siguiente Carrera Mucho dinero Apostaron Cuando entraron Los caballos Las apuestas Se doblaron Raúl, Osvaldo Y Karim Muchas apuestas Casaron Cuando tronaban Las puertas Y los Tencos Arrancaba El damazo Iba adelante Cuadra La virgen Ganaba Con un Blanco En las doscientas Los hinchos Se reventaba El damazo Y el guasón Salieron Rumbo Alicante Los de la Cuadra La virgen Van a festejar En grande Contento Vaerubi El ponce El cuate Y Adrián Hernández El poro El pudo Cuando Gracias por ver el video.